El reto de ser un trabajador de la luz es entrar y trabajar en la oscuridad. Existe una falsa creencia acerca de las frecuencias y dimensiones. Se cree que los seres que están en dimensiones con una frecuencia superior son más elevados que los que permanecen en dimensiones más bajas, como en nuestro caso. Esto es una generalización, pues lo que cuenta sea en la dimensión en la que te encuentres es tu nivel de conciencia. Hay seres de dimensiones superiores que no se animan a bajar hasta aquí para trabajar con la oscuridad. La tresna dimensión es una de las más bajas en la escala de frecuencias, y cuanto más conciencia se tiene, descender hasta aquí para acoplar con un cuerpo físico y con una porción de oscuridad, es un desafío que muchos de los denominados seres de luz no están dispuestos a tomar. No todos están preparados para aceptar que todas sus capacidades innatas y expansivas sean sustituidas por su correspondiente de menor vibración, y mucho menos que se les sea vedada a su verdadera conciencia en conexión con la conciencia cósmica universal. El factor tiempo para ellos es una cárcel. Tal vez, lo más difícil de aceptar estando aquí, es la pérdida del libre albedrío, o lo que es peor, vivir en la ilusión de que si lo tienes. Entonces, no olvides el por qué y el para qué has decidido venir aquí. Ahora, en vez de mirar al cielo, mírate al espejo, pues aquel ser de luz que tanto estás buscando, eres precisamente tú. Daniel Cipollat Polat